¡Vamos a una parranda! Por ahí van divinas. ¡Vamos a una parranda! La novia que yo te rima y anoche se fue con otro. ¡Vamos a una parranda! Anoche se fue con otro. Anoche se fue con otro porque a mí no me querían. Última. ¡Vamos a una parranda! ¡Vamos a una parranda! Con la que he cantado, se ha rematado